Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos de nuevo en esta mañana de oración matutina Hoy con un tema nuevo también y es Vuelvenos a ti, oh Dios Así que bueno, prepara el lugar donde vamos a orar y vamos adelante Bueno, es un tema especial, a veces hay personas que de un momento a otro su ambiente espiritual cambia Y pareciera que Dios estuviera lejano o pareciera que Dios estuviera distante o que estuviera indiferente Pero muchas veces no es así, hay barreras entre Dios y nosotros El pecado, la falta de confesión Y Dios estuvo llamando al corazón del pueblo de Israel en un periodo de 100 y 150 años 100 para Israel, 150 años para Judá Y fue un periodo donde Dios levantó muchos profetas enviándole uno y otro mensaje 12 profetas diciéndole, arrepiéntete porque el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, arrepiéntete Y no quisieron oír hasta que llega al profeta Jeremías Que el profeta Jeremías fue un profeta ya en medio del exilio, de las situaciones exílicas Donde fueron desterrados y fueron llevados cautivos por un rey hostil que se llamó Nabucodonosor Entonces este fue un rey que sometió a Israel Y Jeremías tuvo que vivir, aunque era un hombre consagrado, un hombre de fe Tuvo que vivir las consecuencias de un pueblo que no quiso ir Entonces Jeremías en un momento escribe lamentaciones porque siendo un profeta consagrado Obediente a la voz de Dios, cuando Dios le hablaba a él decía Y muy obediente pero él pasó por momentos donde no entendía lo que Dios estaba haciendo Y tuvo que clamarle diciendo Vuelvete, permítenos volvernos a ti, oh Dios Aquí quiero leerlo Dice Lamentaciones 521 Permítenos volver a ti Señor Y volveremos Devuélvenos la gloria de antaño Eso dice la nueva versión internacional Ojalá leerla PDT A ver que dice Dice Señor Restaura nuestra relación contigo Y nosotros regresaremos a ti Haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era en el pasado ¿Sí? ¿Sí? Entonces este Qué importante es Es poder Reconocer Qué tan lejos estamos de Dios Qué tan necesitados estamos de Él Y poder pedirle esta realidad Esta oración con un corazón sincero Es decir Señor Yo reconozco que mi vida está complicada Y necesito que tú vuelvas a ser Mi Dios, mi Señor, mi Protector, mi Guardador Vuelvete a mí Permítenos volvernos a ti ¿Sí? Entonces quiero que esta mañana Reflexiones Y nos rindamos en oración Señor Este Tu palabra en otro texto dice Señor que nos volvamos a ti Y tú te volverás a nosotros Quizás hayan muchas personas como Jeremías Que están luchando por hacer lo correcto Y no ven un cambio absoluto en su entorno Señor No ven una diferencia Y parece que tú estuvieras distante Lejano Pero quizás esa distancia se ve Es por mentiras del diablo O por el pecado O por la realidad de habernos soltado de ti No porque tú nos dejes Sino porque realmente la verdad es que nosotros Nosotros te dejamos a ti Y Jeremías Aunque era profeta y todo Tuvo que decir Reconocer Permítenos volvernos Y si él dice Permítenos volvernos Es porque Estaban lejos Y realmente nosotros reconocemos que Si hay algo que pasa mal en nuestras vidas No es porque tú seas injusto O porque tú mientas O porque tú nos abandonaste Sino que son consecuencias de nuestro pecado Del pecado de otros sobre nosotros Y por eso te pedimos hoy Que nos permitas volvernos a ti Y que al volvernos a ti Tú te compadezcas de nosotros Y te vuelvas a nosotros Señor Vuelvenos a ti Y nos volveremos Vuelvete a nosotros Tu palabra dice Que si nos volvemos a ti Tú te volverás a nosotros Ayúdanos con esta realidad Señor Pedimos por la persona Que siente que tú eres distante Que siente que tú le abandonaste Que siente que tú le fallaste Porque vivió un hecho traumático Un hecho difícil Ayúdale Consuélale Y muéstrale Que tú no eres hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirte Que tú no abandonas Que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos Y que antes bien dice Que si aún Si padre o madre Que es el vínculo más fuerte sobre nuestras vidas Nos llegara a dejar Tu palabra dice Yo nunca te abandonaré Yo nunca Yo nunca te abandonaré Aunque padre y madre Te dejaren con todo Jehová te recogerá Te recogerá Por favor Señor Que hoy podamos sentir tu abrigo Tu oportunidad Y tu gracia Para volvernos A una vida conectada contigo Señor En el nombre de Jesús Amén Bueno Hemos llegado al final De esta oración matutina Espero que haya sido una bendición para tu vida Que podamos experimentar el privilegio De volvernos a Dios Y de ver como Él se vuelve a nosotros Como siempre No olvides dejarnos tus comentarios Allí abajo Si tienes una oración específica Para que podamos orar por ti Déjala allí Si quieres dejarnos un like Está bien Pero lo más importante Comparte esta oración Con otras personas a tu alrededor Que veas que la necesitan ¿Listo? Si eres persona nueva No olvides suscribirte Igual dejarnos tus comentarios Mi nombre es David Castillo Esto es Un Minuto de Sus Atrios Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!